Narración del Libro Declaración de los Pilares de la Fe A continuación daremos inicio a una serie de videos en la que narraremos el libro Declaración de los Pilares de la Fe Escrito por Abdullah Bin Saleh Al-Qasir y traducido al español por el Dr. Ahmad Abdu Significado de Al-Aqidah, la declaración del monoteísmo y la relación entre ambas La definición lingüística de Al-Aqidah, la creencia, en el idioma árabe Designa el hecho de adherirse y de apegarse fuertemente y firmemente a algo que está documentado y afirmado Terminológicamente, Al-Aqidah, la creencia, es en lo que se basa el corazón de uno De lo que tiene convicción, de modo que no se planea ninguna duda al respecto Pues es el criterio de la mente firme o en lo que se basa la conciencia Esta implica intención, palabra y acción de acuerdo a ella La validez o corrupción de Al-Aqidah, la creencia La creencia de una persona es la firme convicción en la que se basa su corazón Y por lo cual su mente la toma como una doctrina, una religión a la que se le debe Independientemente de su validez o corrupción Por esta razón existen diferencias entre las creencias En este orden de ideas, se considera que esta, el Islam, es una creencia válida Debido a que los argumentos y las pruebas de su validez están establecidas Como la convicción de los creyentes en la unicidad de Allah Todopoderoso Así como sus obligaciones hacia él Y la creencia de que es inválido asociar a otros con él en algunas de sus características y derechos Por otra parte, lo que es contrario a la verdad Es una creencia falsa Porque existe evidencia de su invalidez Como la creencia errada de los cristianos De que Allah Todopoderoso es el Mesías, el Hijo de María O que él es el tercero que conforma una trinidad Y la creencia de los politeístas De que sus ídolos e imágenes son dioses junto con Allah Y así sucesivamente otras creencias distorsionadas y falsas Que solo Allah Todopoderoso puede contar La doctrina islámica correcta La creencia islámica se evidencia en los fundamentos del Islam El Corán, la Sunna y el consenso a los Sahaba Que Allah está complacido con todos ellos Esta es la creencia correcta La doctrina islámica correcta se conforma por La fe firme en Allah Todopoderoso En sus ángeles, sus libros, sus mensajeros El último día La predestinación sea agradable o desagradable Y todo lo que el Corán y la Sunna auténtica han traído Tales como las noticias, los asuntos intangibles Los veredictos legislativos Las decisiones legales y penales Y todo lo que los predecesores justos han acordado unánimamente Así como también la sumisión a Allah Todopoderoso por todo ello El obrar para él según él Altísimo es Además de la obediencia y el seguimiento al profeta La paz y las bendiciones de Allah Seguir estos fundamentos conlleva a la creencia en los asuntos intangibles El monoteísmo y la unicidad del Señor Adorar a Allah con lo que él ha decretado Y la certeza de encontrarse con el Todopoderoso y su recompensa Lo que incluye la creencia islámica La creencia islámica incluye la obligación de creer en la unicidad de Allah Todopoderoso En lo que le corresponde y mantenerlo por encima de lo que es apropiado para él Cumplir con los pilares del islam y de la fe Creer en las profecías Los libros Las condiciones de la vida en la tumba En el más allá Y todos los demás asuntos de lo invisible Logrando la lealtad al Todopoderoso Su religión y los musulmanes Y rechazando a todo lo que se les oponga Cumpliendo con el deber hacia los predecesores justos Y todos los pueblos del mundo La diferencia entre la creencia y el monoteísmo Anteriormente explicamos que se entiende por al-akida Y explicamos la creencia islámica correcta En cuanto al monoteísmo La definición lingüística en el idioma árabe es una fuente única Es señalar una sola cosa Hacerla una Es decir, juzgar que una cosa es única En la terminología islámica El monoteísmo de Allah Todopoderoso Es la creencia de su singularidad en los actos de señorío En que Él es el único con los atributos de divinidad Y toda perfección en su esencia En sus nombres, atributos y acciones Así como la creencia de que Él, gloria a Él Está por encima de los atributos de imperfección Como por ejemplo, tener socios o iguales Él es el único singularizado en las acciones de sus siervos De la manera en que ha legislado Pues sus siervos abandonan el politeísmo La innovación y rechazan a quienes las ejercen El monoteísmo es lo más importante de la creencia Porque se relaciona con afirmar lo que nos es obligatorio Según Allah Todopoderoso Y negar lo que es digno de Él Cumplir con sus derechos de acuerdo a su ley Buscando su complacencia y rechazando lo que le contradice Y a los que se opone La religión del Islam ha sido llamada monoteísta Porque se fundamenta en que Allah Todopoderoso es Único en su señorío, en dar creación, en el dominio y en la gestión Es decir, no tiene socio También es único en su divinidad Y en merecer adoración Pues no hay igual a Él Y es único en sus nombres, atributos y acciones Aplicar el monoteísmo en la creencia en Allah Todopoderoso Prioritiza y enfatiza su honor Al nombrarlo con sus características más nobles Porque se relaciona con conocer a Allah Todopoderoso Sus acciones y sus derechos sobre sus siervos Darse cuenta de ello en palabras, obras e intención Y repudiar cualquier cosa que se oponga o viole este principio La veracidad y la importancia del monoteísmo La veracidad se encuentra en la atracción del corazón y el alma Hacia Allah Todopoderoso por amor, veneración, temor, arrepentimiento y sumisión Pues el siervo de Allah Todopoderoso obra con rectitud Por lo que obra en bien tanto como puede Se aleja de lo prohibido y se arrepiente de las malas acciones Ante el Creador con su sinceridad, esperanza, amor, temor y aspiración El significado del testimonio de que no hay divinidad excepto Allah Y su exigencia Es el primero de los deberes y las más importantes de las obras La condición para la aceptación de las acciones Y de lo que pesa más en la balanza El Todopoderoso dijo Debes saber, oh Muhammad Que no existe ninguna divinidad verdadera Con derecho a ser adorada excepto él Y pide perdón por tus faltas Y por lo de los creyentes, hombres y mujeres Traducción del Corán Surah Muhammad al-Eya 19 Y dijo Oh gente, adoren a su señor Traducción del Corán Surah al-Bakara al-Eya 21 También ordenó Y no se les ordena más que adorar exclusivamente a Allah Con una fe pura y sincera Traducción del Corán Surah al-Evidencia al-Eya 5 Asimismo también indicó Y adoren solamente a Allah Traducción del Corán Surah al-Nisa al-Eya 36 El profeta Muhammad La paz y las bendiciones del hacen con él Dijo a Muad Que Allah esté complacido con él Cuando lo envió al Yemen Vas a ver algunas de las personas del libro Cuando vengas a ellos Llámalos para que testifiquen Que no hay nadie digno de adoración Excepto Allah Estos textos y otros En su significado Indican que el monoteísmo Es el derecho del señor de los mundos El mayor deber de quienes son responsables Lo primero que trae al Islam Y la mayor expiación de los pecados Pilares de la creencia y la fe La fe islámica es la firme y plena creencia En Allah Todopoderoso En lo que proviene de él Y lo que nos es obligatorio para con él Glorificado sea Es lograr esto con intención sincera En palabras y acciones Y abandonar aquello que disminuye La perfección de la fe obligatoria O que la contradice Allah Todopoderoso ha explicado Los fundamentos de la fe diciendo La piedad no consiste solamente En volver el rostro hacia el oriente O el occidente Sino que consiste en creer en Allah En el día de la resurrección En los ángeles En los libros revelados Y en los profetas Traducción del Corán Surah al-Bakara Aleyha 177 Y dijo el Todopoderoso Realmente todo lo hemos creado En su justa medida Traducción del Corán Surah al-Kamar Aleyha 49 El profeta Muhammad La paz y las bendiciones Del hacen con él Indicó en su respuesta A la pregunta del ángel Gabriel La paz y con él Cuando le dijo ¿Qué es la fe? Él dijo La fe es creer en Allah Sus ángeles Sus libros Sus mensajeros En el último día Y en el decreto divino Tanto agradable Como desagradable Y le dijo Gabriel Has dicho la verdad Hadith registrado por Al-Buhari y Muslim ¿Qué es la fe?